Espero poder cantar hoy, ¿eh? No tengo apoyo, no tengo apoyo. Toda la ternura me darás, si no te escondieras, va a perder el reloj. Y a acariciarme me darás, los estrejos que son, de limpiarme el alma. Y a acariciarme me darás, los estrejos que son, de limpiarme el alma. Y a acariciarme me darás, los estrejos que son, de limpiarme el alma. ¡Gracias! 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 Toda la ternura me darás, si no te escondieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!